Noticias de la Kings League Porque es algo que a mí sí que me da mucho miedo, no quemarme de tal, pero a veces lo olvidamos, pero hay etapas, hay épocas de toxicidad que son, son heavys. En un directo reciente junto a Polotelli, Spursito, reconocido presidente de equipo de la Kings League, compartió sus planes y estrategias para la próxima temporada de la Liga. En un tono reflexivo, el presidente abordó diversos aspectos, desde la dinámica de la comunidad hasta sus expectativas para el próximo año. Yo lo que espero es no quemarme y que la gente no se queme, sobre todo, porque es algo que a mí sí que me da mucho miedo, no quemarme de tal, pero a veces lo olvidamos, pero hay etapas, hay épocas de toxicidad que son, son heavys, son heavys. Lo hemos estado viendo y no ayudan, yo creo. Spursito comenzó explicando su enfoque para la nueva temporada, destacando la importancia de no quemarse y de evitar que la gente se canse de la Kings League. Hizo hincapié en la diversidad de comunidades y jugadores en la Liga, señalando que, en ocasiones, puede surgir toxicidad entre los participantes. Con esta consideración en mente, Spursito está comprometido a gestionar su participación de manera estratégica para mantener un ambiente positivo. Hay que olvidar que esto es un juego. Yo creo que hay, además, un público más afianzado que nunca. Hay muchas veces que se dice en Twitter, es que ya no os ve tanta gente. Ya, hijo de puta, es que al principio nos veían 200.000 personas por partido. Eso lo dije yo en todos los streams. Esto es imposible de mantener. No se va a mantener. Es imposible. Y yo creo que ahora los números van a ser muy buenos. En cuanto a las expectativas para la próxima temporada, Spursito expresó su confianza en que será un gran año para la Kings League. Reconoció que, aunque es posible que no tengan la misma afluencia de espectadores que en sus inicios, la Liga ha consolidado un público fiel y comprometido. Destacó la importancia de mantener a los seguidores interesados y anticipó que, a pesar de posibles altibajos, los partidos de la Kings League seguirán siendo relevantes y emocionantes para su audiencia. Muy buenos y de un público ya afianzado. Después de un año de proyecto, ya puedes decir, vale, si nos ven 50, 60, 70.000 personas, son 50, 60 o 70.000 seguidores de la Liga fieles. Y comparándolo con otras competiciones, es una puta locura. Es un desmadre. Es una ida de olla absoluta. ¿Qué opinas? ¿Crees que será un buen año de Kings League? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.